En sesión extraordinaria de Cabildo, los concejales aprobaron por unanimidad que el municipio de Tissimín destine recursos para la remodelación del parque de la libre empresa y ampliación de la red de agua potable en el sector oriente de la ciudad para beneficiar a los vecinos de la recién creada colonia Fraternidad Antorchista, donde actualmente existen 500 lotes listos para ser habitados. El alcalde Jorge Vález Traconis explicó que en la colonia antes mencionada existen familias que ya están viviendo en humildes viviendas que han construido pero carecen de servicios básicos, entre ellos el servicio de agua potable. Además, fue ratificada la creación de diversos comités de vigilancia, particularmente de la obra pública, para que no existan dudas sobre el ejercicio de los recursos destinados para este rubro en lo que resta de la actual administración. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión. Gracias por ver el video.